El hidrógeno renovable es una energía limpia que se obtiene a través de fuentes de energía sostenibles, sin generar gases de efecto invernadero u otras emisiones contaminantes. Una de las formas de obtenerlo es a través del proceso conocido como electrólisis. Este método utiliza la corriente eléctrica procedente de fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica, para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. El hidrógeno renovable se puede almacenar y transportar, y puede ser utilizado como combustible en sectores como el transporte pesado, la aviación o el transporte marítimo. Por eso, constituye un elemento clave para avanzar hacia la neutralidad climática en España e impulsar un sistema eléctrico 100% renovable. Para fomentar la investigación y la innovación en áreas estratégicas como el hidrógeno renovable, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha lanzado los planes complementarios, programas de I+, D+, I, en colaboración con las comunidades autónomas. El objetivo del Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable es establecer, incorporar y afianzar este tipo de hidrógeno como una solución sostenible en nuestro sistema energético, así como avanzar en la descarbonización del transporte y la industria. En el marco de este Plan de Investigación e Innovación, País Vasco, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura y la Comunidad de Madrid, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabajarán para impulsar el hidrógeno renovable como fuente de energía en todo el territorio. Este plan complementario cuenta con un presupuesto total de 89 millones de euros, de los que 69 millones de euros proceden del Ministerio de Ciencia e Innovación para construir una economía más verde y hacer frente a la amenaza global del cambio climático. Porque la salud del planeta también es la nuestra.